hola a todos nuestros amigos del canal de youtube el día de hoy le vamos a hacer un video tutorial para explicarle cómo crear secciones de entrenamientos que pueden ser utilizadas tanto en ciclismo como en corrida a través de su plataforma Garmin Connect desde el celular para pasarla al reloj y que esta sesión que creemos nos guíe dependiendo de nuestras pretensiones dígase si tenemos una corrida y deseamos crear un entrenamiento con sesiones de repeticiones y descansos podemos crearla en el celular a través de la plataforma Garmin Connect y pasarla al reloj para que esta actividad que creemos pueda guiarnos en el transcurso de la actividad dígase si deseamos mantener un pace en específico el reloj si salimos de nuestras pretensiones de velocidad nos daría una alerta en el caso de cuando haya algún cambio de velocidad el reloj nos avisaría también para poder estar dentro de nuestras pretensiones crear una sesión de entrenamiento es bastante fácil lo primero es que debemos tener el reloj a que deseamos pasar la actividad conectada que está en verde luego vamos a opciones luego de opciones vamos a un área de entrenamientos y luego sesiones de entrenamientos una vez acá le damos a crear una sección de entrenamiento en caso de que este botón no le aparezca revise en su celular y actualiza luego de acá ya ahí vemos las diferentes actividades en la cual podemos crear sesiones de entrenamiento en este caso vamos a usar la parte que tiene que ver con corrida y bueno imaginémonos que tenemos entonces un calentamiento y este calentamiento deseamos personalizarla con algún objetivo de intensidad que puede ser el ritmo velocidad cadencia frecuencia cardíaca y demás en este caso pretendemos quedarnos en un ritmo específico lo vamos a poner en un ritmo de 520 a 530 y luego de que ya encajonamos los valores en el ritmo acá podemos personalizar el lap en este caso el lap lo podemos poner por tiempos distancia calorías frecuencia cardíaca en mi caso vamos a hacerlo por tiempos y le vamos a poner que deseamos un tiempo de 40 minutos digo disculpe acá le ponemos 0 porque esto tiene que ver días 0 0 acá es que van los minutos perfecto aquí lo seleccionamos esto es una sesión de calentamiento de 40 minutos a un paso de 520 a 530 entonces si tenemos alguna sesión de carrera la personalizamos o algún enfriamiento en este caso si desea añadir repeticiones puede añadir repeticiones también y puede personalizar el número de veces que serían esas repeticiones y aquí al igual hicimos anteriormente podemos personalizar nuestros objetivos en esa sesión de entrenamiento en esa sesión de entrenamiento en este caso lo vamos a poner de 345 a un 400 a un 400 y de nuevo lo podemos personalizar ya sea por tiempo o distancia en este caso está la sesión está haciendo de tiempo por apenas un solo minuto le damos atrás y la misma sesión de entrenamiento de repeticiones nos da la opción de programar el recovery el recovery lo vamos a hacer por un minuto y la intensidad la vamos a controlar también por ritmo y vamos a establecer un ritmo de 530 a 540 si al final tiene un enfriamiento luego de esas repeticiones puede añadirlo y ponerlo como enfriamiento y personalizar como ya hemos explicado anteriormente si no la puede borrar en este caso le podemos poner una nota prueba 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 video la vamos a poner prueba video la vamos a poner y la vamos a guardar repeticiones 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 y para verificar que todo esté bien que todo esté bien míralo acá vamos a hacer y solamente iniciar la sesión esto esto es todo amigos por hoy esperemos que que el video le haya servido y que le resulte fácil poder crear sus sesiones de entrenamiento y pasarla a su reloj pues esta es una forma de poder sacar el mayor beneficio a nuestros dispositivos Garmin y poder tener unos entrenamientos mas sesionados y para poder llegar a completar los entrenamientos de una manera mas productiva porque así nos quedamos dentro de los parámetros o los valores en el cual deseamos tener nuestras sesiones de entrenamiento dígase por frecuencia cardíaca por pace por distancias o por el enfoque que le quiera dar su entrenador a su entrenamiento esperemos que le haya gustado que le haya servido de mucho recuerden suscribirse al canal para que reciban las notificaciones de nuestros videos tutoriales y cualquier duda no duden en inscribirnos en nuestras redes para asistirle con mas videos tutoriales de los relojes Garmin muchas gracias